Bueno, salió la obra con el inicio aprobado y estamos empezando a hacer las primeras tareas, como viste, de desmonte, como para empezar a trabajar ya, para desfilar el caño y empezar con esta obra que estuvo postergada por un tiempito, pero ya estamos arrancando. Estos son los primeros pasos, muy avanzados por cierto, observamos cañerías en el acceso, acopio en otro lugar de la ciudad. Sí, esta es una obra que consta de unos 9.000 metros de caño de polietileno y una planta de GLP que en la primera etapa va a tener 5 tanques, con un tanque a futuro para la posible ampliación, porque convengamos que no cubre el total del pueblo, porque en los proyectos se hace de esa forma, o sea, se contempla una parte importante del pueblo y lo demás se hace por ampliación. ¿Cuánto tiempo de realización de obra, de acuerdo a lo estimado y a lo pretendido además? El contrato, en realidad el desarrollo de obra es de 6 meses, son 180 días de ejecución de obra. Ahora, pensamos si el clima nos acompaña, como nos viene acompañando en este inicio, terminar antes, o sea, siempre los tiempos de obras están un poquito sobredimensionados, pero se contempla también la época en la que se ejecuta la obra. Entonces vamos a tratar de corresponder a ese tiempo de 180 días, si lo podemos hacer antes, mucho mejor. Bueno, va a ser o son la misma empresa que realizará idéntica tarea en Germania. Sí, sí, o sea, está contratada la obra de Granada y la de Germania por la misma empresa. Y a su vez está contratada también el desarrollo de la obra civil, que es la que determina, o sea, el apoyo de tanques, todo lo que es el trabajo de hormigón está contratado por la empresa también. Bueno, no es un dato menor, ustedes son de la región, pertenecen a la ciudad de Lincoln, está todo muy centralizado, que genera un movimiento extra para las economías de estos lugares. Y sí, sí, o sea, nosotros estamos acá distante 60 kilómetros. La empresa, bueno, se la conoce mucho más por el trabajo que hace en secadoras, pero hace un tiempo a la fecha está incursionando en obras de extensión de redes y gasoductos, y hasta el momento nos está yendo dentro de todo bien. O sea, las obras son obras financiadas por el gobierno y convengamos que estas obras tienen un tiempo de desarrollo y ejecución, pero que ya escapa un poco a nosotros. Pero bueno, estamos desarrollando buenas obras y se está moviendo bastante esta parte de la empresa que tuvo sus inicios hace unos 6 años a la fecha. Gracias. 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 Gracias.